Hola en mi, soy Magdalena y descubrí esta nueva forma de comunicarme contigo, de grabar un video en Youtube, no sé si va a funcionar, vamos a ver, pero quería preguntar, no, no preguntar, quería agradecerte todo lo que haces por mi, quería decirte que te cuido muchísimo, que es una pena que no vamos a ver este año porque este era el plano. Para los carnavales y todo, pero no salió, y demás, este, ya sabes que es este relleno, ¿qué te iba a decir más? Pues no sé, quería grabarte algo de una manera espontánea, y bueno, te agradezco que siempre estás cuando te necesito, te necesito bastantes veces, aunque sea una pequeña cosa, pero me gusta contarte todo, de verdad, o sea, a veces, y tú sabes bien que sí pasa, que estoy harta, o sea, por eso, pero es cosa mía, no me parece mola. Bueno, yo te quiero decir también, que se me olvidó, quería, bueno, ayudarte de este lado del mundo, y decirte que te espero en Polonia, que ojalá nos podamos ver acá, que pueda, que pueda, que pueda ser un país, mi cultura, entenderla también, tal como yo entendí la tuya, o voy entendiendo poquito a poco. Bueno, mañana es el día de la presentación, estoy un poco, no, ya estoy ansiosa por presentarla, la verdad, aunque temo de que no me salga como yo quiero, lo que siempre pasa, porque me pongo nerviosa y todo, y no sé por qué, o sea, porque estoy preparada, ¿no? Bueno, estoy hablando por hablar, pero yo sé que te va a gustar, o sea, porque tú siempre te pones así de contento con cualquier cosa pequeña, entonces yo quería dejarte este, este, recuerdo, no sé, no sé, ¿y tú quieres también grabarme algo? ¿Por qué tiene cámara? O sea, o sea, y también quisiera perderte perdón, porque descuide tu polaco, lo siento mucho, pero créeme que, que me importa, o sea, no sé, pronto, pronto cuando tenga más tiempo, aunque bueno, esa es la excusa de siempre, pero si te puedo decir ahora algo en polaco, espero que entiendas, eh, te voy a decir que te quiero mucho, y que, mmm, y que más, que esto es lo más importante, ¿no? Bueno, ¡Cójanse! Un beso. ¡Cójanse! ¡Gracias!